¿Por qué serás así? ¿Por qué, mi amor, por qué? Si sabes que mi amor tan solo es para ti ¿Por qué razón me engañas? Si sabes que mi amor se lo pregunto al cielo Te lo pregunto a ti El pecado de quererte Me atormenta el corazón Y este amor sin esperanza Estormento y dolor ¿Por qué serás así? ¿Por qué, mi amor, por qué? Si sabes que mi amor tan solo es para ti Te quiero tanto y tanto Que no me importa ya Seguirte donde vaya Hasta la llarenida O mi amor te lo pregunto a ti ¿Por qué serás así? Oración, al principio Por qué, mi amor, por qué? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Gracias por ver el video.